Se filtraron detalles de la trama de la tercera película de Venom y tiene bastantes similitudes con la película más acramada del año, Madame Web, lo que le preocupó bastante a los fans de esta franquicia. También acusan a Amazon Prime de hacer doblajes con guía y más noticias jugosas de series y películas. Panda, les recomiendo que vayan sacando su JP Bingo porque en el episodio de hoy tenemos muchos de los clásicos. Y vamos a empezar con uno de los favoritos del público, el Sonyverse. Ya saben, esa maravillosa idea de tener a la pantalla grande personajes tan queridos y amados por el público, tales como Madame Web, Morbius y El Muerto. ¿Recuerdan cuando hace años había un rumor de que habría una película acerca de la tía May? En este punto la verdad ya no sería sorpresa. Es más, la quiero. Quiero esa película. A pesar de todos los fracasos que han tenido, Venom ha sido la mejor apuesta del estudio. En parte porque es un personaje más conocido y también porque decidieron darle al público lo que quiere. Y convertir estas películas en prácticamente comedias. Esto con la relación de Eddie y el simbionte. A muchos fans del personaje no les encanta esta adaptación, pero ambas películas han conseguido cimentar una audiencia que solo quiere ver acción tonta y chiste. Pensábamos que la tercera entrega que se estrena este año mantendría esta tendencia. Y sería una película palomera más. Pero salieron unos cuantos detalles que nos hacen preguntarnos seriamente, ¿qué es lo que está cocinando Sony? En serio, parecía que están planeando algo y suena como algo muy muy raro. En Estados Unidos una forma de planear las películas es que se acerquen a gente random y les hagan encuestas. En estas encuestas les describen tramas de películas y les preguntan si les interesan. Y si dicen que sí, mantienen esas tramas. Y si no, buscan cómo mejorarlas. Estas encuestas son pagadas y tienen un gran nivel de confidencialidad. Pero hay personas que anónimamente filtran las tramas. Este fue el caso de la película de 5 noches con Alfredo, cuando la trama de la película se filtró casi en su totalidad gracias a una de estas encuestas. Y lo mismo acaba de suceder con Venom 3. Lo que les estoy a punto de contar son detalles filtrados de la película recabados en una de estas encuestas. Que se compartieron anónimamente al canal de YouTube 3C Films. El mismo canal que compartió anteriormente detalles acertados de Five Nights at Freddy's. Casi no hablo de filtraciones en este canal, pero repito, esto es a partir de un método que sí se hace en Hollywood con antecedentes verídicos. Y también puede que la filtración sea falsa o que sea real, pero que a partir de la reacción de la gente hayan cambiado varios detalles de la trama. Según esto, en Venom 3 veríamos cómo Eddie se entera gracias a la mente colmena multiversal del simbionte. Que Spider-Man está destinado a matar al simbionte. Por lo que este lo convence de encontrar a Peter Parker y acabar con él. Básicamente la misma trama de Madame Web con Ezequiel Sims buscando a las chicas. Que de hecho originalmente la persona que quería encontrar a Ezequiel era Peter Parker pequeño, pero lo cambiaron por alguna razón. Capaz para que no se repitiera con esta trama de Venom. Eddie entonces secuestraría a Peter. Sí, por fin veríamos a Peter Parker en este universo después de que saliera como un bebé en Madame Web. Y en esta cinta, Peter Parker tendrá 10 años. Peter sería mordido por una araña que le daría una reacción alérgica. O sea que sería Bate y todavía no se convertiría en Spider-Man. Pero entonces aparecería Toxin. Un simbionte nacido de Carnage que se fusiona con el detective Mulligan. Y que planea invadir San Francisco y acabar con el Peter niño. ¿Por qué? Porque sí. Por si no fuera suficiente, encima habría un grupo armado que buscaría eliminar a todos los simbiontes. Por lo que ahora Eddie deberá enfrentarse al ejército de zombies, a este grupo militar que busca acabar con él. Y todo esto para proteger al joven Peter Parker. Porque al final decide que mejor lo va a salvar. Suena bastante caótico, pero nada muy loco para Sony. Especialmente porque están extrañamente obsesionados con el tema de Terminator de salvar el futuro matando a alguien. Y con mostrar a Spider-Man sin realmente mostrar. Otro dato que anda amigo sobre esta misma trama. Es que según Venom sería el encargado de que Peter de 10 años sea mordido por muchas arañas. Esto con el fin de ver si realmente se convierte en superhéroe. Sí, totalmente robado de Megamente o del villano creando su némesis. O también de la primera temporada de The Flash cuando Flash Reverso hace exactamente lo mismo. ¿Te gustaría que esta trama se mantenga? O mejor ya al caño con este universo. ¿Y saben qué es curioso aparte de Jorge? Los servicios de streaming. Por una parte la gente los ama y los prefiere en vez de ir al cine. Pero al mismo tiempo están causando pérdidas millonarias. Y ahora si los de arriba quieren seguir apostando de este modelo. La triste realidad del por qué prefieren seguir metiendo dinero al streaming. Es porque así los actores y escritores no reciben tantas regalías. En general es una modalidad que le permite a los estudios cortar esquinas para ahorrarse unos pesos. Así como veremos en esta nota. Netflix y Amazon Prime han estado en una ruda competencia de ver a quienes rugen más las tripas. Por una parte Netflix cada vez está limitando los planes. Y tomó la polémica decisión de prohibir que se compartan contraseñas. Algo que a diferencia de lo que muchos piensan benefició muchísimo a la plataforma. Por su parte hace poco Prime Video nos insertó sin misericordia anuncios en todos los planes y cobrando para quitarlo. Pero lo de hoy ya está yendo un poco muy lejos. Muchísima gente en Twitter está furiosa después de que se viralizará este clip de la nueva serie de My Man is Copped. La cual tiene un doblaje bastante peculiar. La forma en la que las voces suenan y el hecho de que al parecer no se acredita ningún actor de doblaje. Está causando las sospechas de que el doblaje de la serie se hizo con, si adivinaron, inteligencia artificial. Con esta noticia resurgió una nota bastante turbia del mes pasado. Pues se filtró que la empresa estaba contratando animadores extranjeros. Para que ayudaran con la animación de... Esto no es algo nuevo, casi todos lo hacen. Sin embargo resulta que sus animadores eran de North Corea. País que se encuentra bajo un régimen y cuyas colaboraciones son sancionadas por los Estados Unidos. Aparentemente Amazon contrató a estos animadores sin saber que eran de Corea del Norte. Pero una vez más con la noticia del doblaje muchos volvieron a sacar a la luz esta nota. ¿Ustedes qué opinan de todo este desastre? Y hablando de streaming un ejecutivo vuelve a hacer una declaración que hizo enojar a la comunidad. Me refiero al CEO de Netflix Ted Sarandos. Básicamente este compa dijo que Barbie, Oppenheimer y todo el evento que se hizo alrededor de estas películas. Hubiera sido igual de exitosa si ambas se hubieran estrenado en streaming. Lo cual... No sé ustedes. Digo, de inicio muy pocas películas estrenadas directamente en Netflix se vuelven un fenómeno mundial. Como lo son las películas que llegan a cines. La más reciente tal vez fue La Sociedad de la Nieve. Pero eso principalmente en Latinoamérica mientras que el Barbie, Oppenheimer fue todo un evento. Que quién sabe si alguna vez volvamos a ver. La justificación de Teodoro de por qué sería igual de exitosa. Es porque las películas son igual de buenas en cualquier tamaño de pantalla. Y para ejemplificar esto mencionó que su hijo vio Lawrence of Arabia en su celular. Dejando a un lado lo de su hijo es cierto que el tamaño de una pantalla no mejora una película. Lo que sí mejora es la experiencia. El cine es más que la película. Es la experiencia de ir a un lugar dedicado a experimentar una historia. Rodarte de decenas de personas y sumergirte por completo. Claro que hay películas muy buenas en Netflix. Pero lograr la histeria colectiva que se logró con un evento como este. No sé si sea capaz en streaming. Una pausa nomás para un anuncio importante. Me llegaron muchos comentarios en el video pasado. Y todas son experiencias increíbles que sucedieron en cuanto se suscribieron a este canal. Realmente milagros del cielo y solo confirma que si aún no lo has hecho, lo debes de hacer. El festival de Cannes llegó a su fin. Y ya se puso en nuestro radar muchas películas a las que habrá que ponerles atención. Porque seguramente serán joyas. Megalópolis por ejemplo. Con la ceremonia de clausura también llegaron las premiaciones. Y ojo, Jesse Premos ganó como mejor actor por Kinds of Kindness. Premos ha tenido una carrera increíble con personajes secundarios divertidos, estoicos y aterradores. Y es bastante emocionante que por fin se le empiece a dar más reconocimiento. En el apartado de mejor actriz sucedió algo bastante curioso. Porque el premio no se lo llevó una sino cuatro actrices. Selena Gomez, Zoe Sardaña, Carla Sofía Gascón y Adriana Paz se llevaron el premio de mejor actriz por su trabajo en Emilia Pérez. Una cinta que ya está siendo bastante controversial por la forma en la que aborda ciertos temas delicados en México. Pero que en Europa la están amando. Un efecto bastante similar a lo que pasó con Nuevo Orden hace algunos años. El premio más grande de la noche y el más emocionante fue la Palma de Oro. Que se lo llevó la cinta a Nora de Sean Baker. Director de Tangerine, Red Rocket y la querida Freida Project. Este es el quinto año consecutivo en la que una película distribuida por la empresa Neon gana la Palma de Oro. A Nora ha sido una de las cintas más aplaudidas y muchos aseguran que es una de las mejores del año. The Hollywood Reporter sortó una lista en la que presenta los 10 actores jóvenes que muchos creen que serán el futuro del cine. Algunos de ellos ya se han consolidado como grandes estrellas. Otros incluso ya han sido hasta nominados en los Oscars. Y hay quienes sus carreras aún no son tan variadas pero prometen muchísimo. Estos 10 actores son Austin Butler, Timothee Chalamet, Jacob Elordi, Paul Mezcal, Jen Ortega. Florence Pugh, Sidney Sweeney, Ania Taylor-Joy, Zendaya y Graham Powell. Este último, a diferencia de todos los demás de la lista, es mayor de los 30 años. Y nos da las mismas vibras del güey que es dos semestres mayor pero que se sigue llevando con los de las generaciones de abajo. Pero es innegable que este cuate se está convirtiendo en una estrella. En una época donde se dice que ya no hay estrellas de cine es muy reconfortante ver que el futuro de Hollywood está en manos tan buenas. Mucha gente dice que ya no hay películas originales. Y esto no es muy cierto. Uno de los mejores ejemplos fue Knives Out, una de las cintas más entretenidas de los últimos años. Que nos presentó un nuevo personaje icónico en el cine, el detective Benoit Blanc. A pesar de que Netflix tomara la decisión de no estrenar las secuelas en cines porque al parecer le tienen miedo a cuánto dinero puede generar. Los fans están ansiosos por cada nueva entrega de la saga. El tercer misterio de este detective llegará a Netflix el próximo año. Y se titulará Wake Off Dead Man o Despierta Hombre Muerto. Por si no lo sabían, al igual que las últimas dos entregas, este título es una referencia musical. Knives Out es una referencia a la canción de Radiohead. Grasónion a una de los Beatles. Y esta nueva hace referencia a YouTube. Próximamente tendremos más noticias y muchos ya hacen sus predicciones de quiénes podrían incorporar al elenco. Con sugerencias que van desde Ajo de Beery hasta los Muppet. ¿A quién te gustaría ver a ti en este misterio? Hablando de actores, la primera temporada de The Dust of Us tuvo un elenco de primera. Y esta segunda parece que continuará con la tradición. El nominado al Oscar, J.F. Wright se ha unido al elenco y repetirá el papel al que prestó su voz en el videojuego. Isaac. Algo similar pasó en la primera temporada cuando Meryl Dendridge regresó para interpretar a Marlene. Personaje a quien también dio vida en el videojuego. Siguiendo con series oficialmente la quinta temporada de The Boys ya se encuentra en etapa de escritura. Puesto que se anunció que ya hace un mes la sala de escritores comenzó a chambear. Y sí, The Boys es una serie excelente que me encanta con muchos fans. Pero la gente sí se ha estado quejando de que se está alargando más de lo necesario. No porque no sea buena. Sino porque en cada temporada los chavos están a nada de conseguir su objetivo. Y de último momento no lo logran. Y este ciclo ya se está volviendo muy repetitivo. Especialmente porque la tercera temporada ya había empezado a plantar las bases para el final. Con tantos spin-offs anunciados los fans se preocupan de que la serie cometa el mismo error de muchas otras más. O sea, alargarse de más. Y una noticia más de series The Society podría regresar. El creador de una de las series más queridas de Netflix que fue cancelada. Dijo que está buscando la forma de retomar la historia. Igual dijo que no suele hacer esto con todas las series que son canceladas. Pero que en este caso la gente sigue hablando de The Society y sigue queriendo respuestas a sus preguntas. Por lo que aún si bien no puede confirmar nada. Está intentando regresarnos al mundo de esta serie. A ti te gustaría ver su regreso. El nuevo universo de DC poco a poco está preparándose con los siguientes proyectos. Cada vez está más cerca del estreno de Superman. Supergirl ya tiene director, fecha de estreno y actriz protagonista. Y ahora el siguiente proyecto del cual tenemos información es la serie de Linterna Verde. Este nuevo universo de DC cuyo nombre no recuerdo. Está en la cuerda floja sin siquiera haber comenzado. Debido a la percepción que tuvieron las películas pasadas de DC y Yu. Claramente mucha presión sobre los proyectos. La cinta de Superman por ejemplo debe hacer que el público general vuelva a encariñarse con el personaje. Debe plantar las bases para las siguientes películas. Y hacer suficiente dinero como para asegurar a continuación. Otro de los proyectos más frágiles por así decirlo es la serie de Linterna Verde. Porque su primera película en solitario fue un fracaso absoluto al punto que Warner ha temido a volver a tocar el personaje. Pero con todo y todo el proyecto continúa y continúa en la mano de Damon Lindelof y Chris Mundy. Mundy trabajó en la prestigiosa serie de Ozark. Y Lindelof es uno de los showrunners de Watchmen y Dust. Que si yo sé lo que muchos piensan. Pero fuera de las críticas racistas y de presupuesto. Watchmen es una serie de gran calidad que fue muy bien recibida. Y con Lost la culpa es mayormente de J.J. Abrams. Con este equipo la luz de Linterna Verde podría volver a brillar. Y pues eso es todo por el día de hoy. Y si quieres seguir vete con este video que tengo por acá. Muy probablemente te puede gustar. No olvides suscribirte, dale like al video. Los amo, me despido. Yo soy JP y nos vemos en el siguiente video. Chao.